Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy 18 de Julio estamos celebrando el cumpleaños de los Dari Esta Serenata te la ofrece tu esposo y tus hijas Disfrítala con el Mariachi Juvenil Primera Clase Salud 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 Sí De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones El aplauso que se escuche Bueno, Luzari, feliz cumpleaños Esta serenata es de parte de tu esposo y de tus hijas con mucho cariño Hijos Hijos Bueno, vamos todos a cantarle el cumpleaños Nos acompaña con las palmitas Y dice así Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday a Luzari Happy birthday to you Que los cumpla feliz Feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo hasta el año 100 Que Dios te bendita y que cumpla muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendita y que cumpla muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y la bulla para los dar Y la bulla Y la bulla Vamos a cantar una canción Para que no tengas Vamos a festejar con emoción Mi cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Que los cumpla feliz 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 Que estamos todos en esta reunión Tus amistades Llegamos aquí Compartir estará bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumpla mucho más Que la Virgen te pide Que de mi bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mi felicitación de los dar Que cumpla mucho más El aplauso Bueno vamos a escuchar Unas palabritas El esposo El esposo Aquí a la cámara por favor Nada pues primero agradecerles a todos Los que nos acompañaron Y a mi madre que la amamos mucho Que es el motor de esta familia Que sabe que la queremos Que siempre vamos a contar con el apoyo de ella Y ella siempre va a contar con el apoyo de nosotros Y que es el tesoro de la casa Bravo Es que los dos cumplen años Sí Sí pero solo para ellos Luz Dari quieres decir algo Pues que muchas gracias a mis hijos A mi esposo Y a todos los que me acompañaron Que Dios los bendiga Y les dé mucha salud a todos Gracias Gracias Y el esposo 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 Para mi amada esposa Muchas felicitaciones En este cumpleaños Que son Son 50 años Y no los cumplimos todos los días Muchas felicitaciones Y que me dio Bueno vamos con esa canción Que tu esposo solicitó con mucho cariño Para que pase y la abrace Que se dice Te lo pido por favor Te lo pido que te parezca ya Donde esté hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Todo se vuelvo en su virtud Pero te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Es inmenso amor Solamente con mi vida Con mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca 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 Te lo pido Por favor Todo lo que haces por mí Que se aplauso Que se escuche Echale un pin Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Todo ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te amaré ¡El aplauso! Bueno, seguimos de canciones bonitas para ti Y esto de parte de tu esposo También te amaré toda la vida Suenas Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano En el verano En el verano aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todo día Si nos dejan Nos damos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Del cielo del héroe Y allí Juntito nos das Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan De hierro De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando Serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Si nos dejan Bonito el aplauso Para ellos Bueno, a continuación invitamos a los hijos Para que pasen Y la abracen Con esto que dice Es mi madre Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufres Y yo sufro Ella es la que llora Cuando yo miro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Y es mi madre La mujer que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Yo le canto a la mujer Yo le canto a la mujer Yo le canto a la mujer La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Por eso Madrecita Este día De tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unían a mi vez Para decirte Madre Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Guardar aplauso Para ella Que se escuche Y seguimos De la chino y bonita Es esto que dice ¿Sabes? Uh, sabes Se piensa bien Venga Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, ritmo, prosa Quizás con una rosa Te lo puedo decirte ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero en mar hermosa Y te entregan en una rosa La vida La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso No, ni una Bueno, la siguiente canción Para que me la saquen a bailar Por favor El esposo Y los hijos también Que pase el esposo Dice Aunque no se bañe Mayo, clavito, choca Mayo, clavito, choca Mayo, clavito, choca No le hace que se despierte Coditico y necesitaria Suena el deduro, muchachos Porque ante el alma se gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sea de este mayor Es fuerte, madre Que le traigo serenata Tengo un sentido De emoción En el corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Tengo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo Es mi deseo En esa vida Padre sin La querida ¿Cómo? De esa Quiere en la Gracias Quiero llenar De besos Y de flores Amor Y de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Y sabes de qué Y los perritos Se ríen Ché, 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 ché Claveritos Por amor Perfumados De alegría En tu corazón Los pongo Oh linda Madrecita mía Y son ojos Sonos como el sol Que agoniza En lejanía Unos son como el cristal Rodillosa Madre mía Ay Cuálmonos Con cariño Y la bullita fuerte Para la cumpleañera Que se escribe Y las bolitas Arriba Cha, 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 cha Cha, cha, cha En tu pecho Madrecita linda Te lo brindo Por amor En este grandioso día Dios te salve Yo voy a usar Vamos con el show Del mariachi Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas Todos dicen Ay, Chabela No ¿Quién dijo Chabela? No, ¿cómo así? ¿Cómo? Ay Eso Y al saber que no me quieres Al mirar que me deseo Todos dicen Ay, Chabela Eso Todos Ay, Luz, Dari, Luz, Dari Es el nombre que yo llevo Luz, Dari Te vas a aprender los siguientes pasos Vas a bailar con nosotros Mucha atención Bueno, te vas a aprender los siguientes pasos Mucha atención a las palmitas Cha, 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 cha Puntos, Tres Puntos, Tres Puntos, Tres Puntos, Tres Pasos El aplauso para Luz Dari, invitamos aquí al ladito del mariachi, Luz Dari, mirando a la cámara, eso, la vamos a acompañar con las palmas, chau, 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 San Mateo Mexicano, como pisando cucarachas, un, dos, tres, por aquí, primera clase. Eso, Luz Dari, ahora la marita en la cintura, y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, sí, sí, sí. Y los que quieren aluzgar, en serio. Un, dos, tres, primera clase, paso dos. Que baile el perro, que lo baine al lado, que lo baile a la hoja, que lo baine puja, 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 puja. Bebe el perro, que lo baine al lado, que lo baine a la hoja, que lo baine puja, 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 puja. Y el me sigue así, y la noche sin mi burn, y me despierto, y en mi sueño se contempla y te digo, ¡Todos decimos bien fuerte! ¡Ay! ¡Ustari! ¡El aplauso! ¡Todo en el mes! ¡Eso aplauso a la abuelita para los salarios y su cumpleaños! ¡Qué! Bueno y tenemos un obsequio muy especial para ti de parte del mariachi para que las mañanas con el cafecito recuerde si está acelerada ¡Un aplauso bien bonito para ti! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y nos vamos! Bueno y también te vamos a regalar unas tickets del mariachi para los que quieran donde quieran ¡Ese aplauso bien bonito! ¡No nos podemos despedir sin la ñapita! ¿Cerzo? ¡O nos vamos allá! ¡Una bulla a los que quieren otra! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una la energía! ¿Qué clase te gustaría? Tenemos Yesi Uribe Dulce Pecado ¿Ok? Crisán Nodal Adiós amor ¡Una más! 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 Y por fin he decidido Terminar lo puesto aquí Me hace daño a nuestras vidas Esa relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Va a conectar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me oye Tú dices Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha De amarnos más pesar Los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y cuando me atrevo a hablar Va a cortar con esta historia Y amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida El corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más pesar Los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Que me lleva al infierno y a la dicha Que me lleva al infierno y a la dicha Que me lleva al infierno y a la dicha Que me lleva al infierno y a la dicha Y así nos despedimos Deseándole a Luz Dari un feliz cumpleaños Que sigas pasando una excelente noche Hasta una próxima oportunidad Síganos en todas las redes sociales Nos encuentran en Instagram En Facebook y en Youtube Como María H. Juvenil Primera clase Un aplauso para Luz Dari Muchísimas gracias Y chao chao Muchas gracias No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María H. Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María H. Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María H. Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar